Hola, muy buenos días. Estamos aquí de camino a Jocutla. Vamos a tener tres eventos aquí en Morelos. Nos paramos a tomar un champurrado aquí con Doña Petra. Y quería platicar que veníamos leyendo el periódico, aquí con Paulina que nos está ayudando a tomar el video. Y veníamos platicando, algo que quisiera reflexionar con ustedes, del famoso Frente Amplio que se creó ayer en el bloque opositor. Y se me vino a la mente una imagen. Es como si fueran una tienda de disfraz. No sé si lo captan conmigo. Miren, de pronto son feministas. Viene el 8 de marzo, se ponen sus vestidos morados, salen a la calle. Y cuando se trata de reconocer a una mujer joven que ahora es secretaria de Gobernación, misoginia al por mayor. A una diputada joven, Andrea Chávez, misoginia al por mayor. O sea, ¿dónde quedó el feminismo de los que ahora las critican? Por ser mujeres, porque la crítica es por ser mujer. O cuando dicen que son ambientalistas y se envuelven en la bandera verde para demostrar que ellos son los únicos que defienden el medio ambiente. Ah, pero tanan los árboles en uno de los municipios gobernados por ellos. Cierran la boca. O sea, se disfrazan de... Y ahora se quieren disfrazar de demócratas. En realidad, la decisión de quién va a ser la va a tomar Claudio Equis González y un grupúsculo. Pero están haciendo toda una parafernalia para decir que hay una participación democrática. Pa' colmo usan el mismo método que le copiaron a Dona Morena y que le copian a nuestra alianza con el Partido Verde y con el PT. O sea, ellos son el pasado. Son la mentira, Dios. Son el vestuario, la demagogia, la simulación. Y aquí, pues lo que hay es Zamora, México. Y es un proyecto. Aquí hay proyecto. Aquí hay proyecto de pasión. Y vamos a seguir adelante. Gracias. Gracias.